Lo más buscado dentro de la república mexicana es traído a ustedes por Morro Coleccionables, Kira Toys and Games, Foto en Store y Terazgo DSG Hola que tal amigos, bienvenidos a un video nuevo Hola comunidad, les debo una gran disculpa pues el video del día viernes lo estoy subiendo super tarde el día de hoy sábado y es que esto se debe a las Megatim que estamos viendo en pantalla, como ustedes saben los videos se basan en una investigación de toda nuestra república mexicana y pues son 32 estados básicamente los que tengo que estar revisando en el transcurso de la semana y que sucede ahora pues con el anuncio de las Megatim las cartas se dispararon en tan solo dos días, en tan solo dos días los precios dieron un giro y una variación impresionante, tenía muchísimo tiempo que el mercado de los héroes no arrastraba o no se manifestaba tan alto como en otros tiempos ¿no? ¿por qué les menciono esto? pasa lo siguiente, últimamente en esta semana han estado topeando este decks que llevan héroes que no son del todo un deck de héroes pero si llevan cartas como visión de Bion entre otras ¿no? entonces el combo que se está jugando bastante es el que están haciendo con el famoso nuevo teledad de los héroes ¿no? entonces ¿qué pasa con esto? bueno ya se estaba haciendo bastante popular el deck nuevamente y las Megatim disparan por completo los precios, ojo aquí las Megatim que estamos viendo en pantalla salen hasta agosto y es el 31 o sea casi a finales de agosto ¿no? entonces ¿qué pasa con esto? bueno hay una inflación de precios pero esto es súper pasajero ¿por qué? porque estamos en el mes de abril entonces todavía falta para que llegue agosto y vuelvan a inflarse los precios de muchas de las cartas que muchos tienen olvidados ahora los refuerzos que se nos manifestaron en la noticia es que vienen para los neoespacien entre otras cosas pero a destacar es una fusión es lo que vamos a analizar ahorita lo que están viendo ustedes en pantalla pues es un zoom al monstruo que es una nueva fusión de contacto que nos estaban este spoileando hasta cierto punto el efecto y es que entre las cosas que no se nos está describiendo sobre este monstruo de esta nueva fusión es que va a poder remover una carta en el campo también va a hacerte de mano que fue más o menos lo que entendí y eso sí me hizo un efecto súper súper roto entonces vienen de regreso los héroes habrá que esperar hasta el mes de agosto pero ya se empieza a ver un búsqueda por parte de muchos jugadores que están entrando al juego competitivo y algunos jugadores que están regresando al juego por este tipo de noticias también en pantalla tienes para fans de yugioh 5ds ok entonces a destacar que tenemos pues este nuevo al parecer sincro que tiene como efecto el hacernos spam prácticamente a lo que entendí de monstruos tuner entonces siento que esto va a reindicar a los a los crones también y también tenemos que hacer énfasis en el hecho de que por ejemplo la lata de jayden también una nueva carta magia y con esto de las revelaciones y filtraciones yo creo que sí van a importarse muy rápido los link tanto como el de los sincrones como el de los héroes en otros programas he mencionado que no veo tan útil el link de los héroes puesto que el link de los nobles pues está más chido no pero tal vez las cartas que salgan en esta lata hagan que el link de los héroes valga la pena así que vámonos con los precios de esta semana tenemos una carta del combo magician y es beatriz que tiene un máximo de 150 o un precio actual de 100 y tiene un mínimo de 75 pesos según yugioh prices esta carta cuesta 4 dólares con 21 centavos tenemos en pantalla al héroe visión que tiene un máximo de 60 pesos un precio actual de 50 y tiene un mínimo de 40 según prices cuesta 3 dólares con 89 centavos y esta es una carta que siento que va a empezar a subir un poquito más por ello de las variaciones que les decía con el famoso nuevo hotel edad entre la inflación de lo de la lata tenemos a héroe elemental estratos que tiene un máximo de 50 pesos un precio actual de 30 y un mínimo de 15 ojo aquí estoy hablando de su rareza común y según prices esta carta cuesta 2 dólares con 52 centavos porque nada más les estoy dando la versión más barata de estratos porque no tiene caso comprarla ahorita no tiene caso porque todo mundo la esté inflando muchos la van a guardar y yo les recomiendo mejor eso guárdenla si la tienen si no la tienen no la compren o si consideran ustedes que la encuentran en un precio muy razonable en una buena rareza pues háganlo quizás sea una buena inversión a futuro yo no les recomiendo esto porque hay que esperar las cartas que se vayan revelando que saldrán en la lata poco a poco entonces no hay que emocionarnos de más hay que darle tiempo al tiempo y esperemos que se revelen cartas buenas para que valga la pena hacer una inversión en estratos por ahora nada más se los muestro en su rareza común porque no quiero tampoco que me estén comentando de que ay es que estoy inflando el precio del estratos y todo eso entonces si ahorita el común están subiéndolo espérense cuando salgan cartas o haya pistas de que estratos si se ha liberado vámonos con este blue sky que es una carta que se está jugando bastante con los invoked tiene un máximo de 200 tiene un precio actual de 150 y tiene un mínimo de 100 estamos hablando de su reimpresión más reciente en la special edition de extreme forces según prices cuesta 12 dólares ahora que hay que destacar de esta carta y también del púrpura que se están jugando bastante con los invoked y están topeando entonces hay que poner mucha atención en esta carta también la púrpura tiene un máximo de 250 un precio actual de 200 y tiene un mínimo de 180 pesos según prices cuesta 14 dólares y la carta más buscada en estos días fue el héroe elemental honest neos esta carta tiene un máximo de 300 tiene un precio actual de 200 y tiene un mínimo de 150 según prices esta carta cuesta 10 dólares está medio complicado encontrarlo si lo encuentras cómpralo es una buena inversión recuerden que esta carta está bastante chida es el honesto prácticamente de los héroes si van a estar jugándose los héroes en un futuro esta si es una buena inversión vámonos con las magias y tenemos de nuevo al shadow fusion porque el otro dinosaurio volvió a topear con los shadow fusion entonces pues muchos están armados el deck y confían en que es un buen arquetipo a mi en lo personal no me gusta lo he estado testeando porque me pidieron un deck un deck list de esto pero no estoy convencido del todo esta carta tiene un máximo de 200 tiene un precio actual de 180 y tiene un mínimo de 150 según prices cuesta 19 dólares vámonos con la magia y es la magia de los invoked esta carta que siempre ha sido cara y todavía conserva su precio de los primeros programas tiene un máximo de 500 un precio actual de 450 y tiene un mínimo de 400 según prices esta carta cuesta 39 dólares vámonos con la magia que hace el combo con los magician que tiene un máximo de 130 un precio actual de 100 y tiene un mínimo de 80 según prices esta carta cuesta 7 dólares una carta que se encontraba en el baúl de los recuerdos y empieza a tener un poco de protagonismo de hecho decidí ponerla porque muchos jugadores de héroe depende de la investigación que estuve haciendo estaban pidiendo esta carta y siento que es una de las mejores magias que ha tenido el juego y esta tiene un máximo de 50 tiene un precio actual de 30 y tiene un mínimo de 15 según prices esta carta cuesta 1 dólar con 92 centavos y bueno amigos este programa no va a tener ninguna pregunta sé que utilizaron el hashtag les prometo en el próximo programa hablar de las preguntas que me dejaron recuerden que pueden dejar hashtag de pregunta y hashtag de saludos lo que sucede es que aparte de lo que se me movió toda la investigación tengo bastante tarea en la maestría y no tuve vacaciones yo voy a la maestría de jueves a sábado entonces si me veo súper atareado discúlpenme de verdad pero no les dejo sin su programa yo soy le nos vemos hasta la próxima lo más buscado dentro de la república mexicana es traído a ustedes por morro coleccionables kira toys and games foto en store y terazgo tcg y